Compartimos la fiesta de la educación física del Jardín de Infantes, Los Malijitas. Mirá, realmente muchísimo trabajaron, muchísimo, le han puesto muchísimas ganas y para, ¿qué te puedo decir? Chico de tres años, tenemos una nena de dos años y ocho meses que ya estaba bailando, para nosotros es muy importante. Te podría decir que era más que importante porque era la primera vez que salían a un lugar fuera del instituto de nuestro jardín a hacer la demostración de lo que ellos aprendieron durante el año y realmente para nosotros fue un éxito, para mí por lo menos y para los que estaban conmigo me decían que fue maravilloso, así que estoy muy contento. Y hoy fuimos espectadores privilegiados de este circo estupendo. Sí, realmente, te digo que yo le miraba la cara a los padres y ellos ahí te demuestran lo que estaban sintiendo y para nosotros estar acá presentes y ver que había leones, domadores, payasos, el acto que hicieron de destreza física a los chicos de primaria realmente fue espectacular y muy, 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 muy feliz estoy, realmente. Linda época del año para hacer un balance de lo que es la actividad de Los Malijitas 2016 y de Los Malijas también. Para mí, nosotros vamos a seguir apostando a la educación. Nuestro sindicato cree que es importante eso, la educación con valores. Y te digo que estamos implementando ahora para fin de año, seguramente vamos a mostrar ya las danzas folclóricas, que somos uno de los primeros que empezamos acá, somos los primeros que empezamos ya, hay chicos de tres años que están bailando chamamé. Y para nosotros eso es realmente un logro espectacular, porque ¿quién iba a pensar que un chico de tres años pueda zapatear y moverse al ritmo de un chamamé? Bueno, lo van a ver a fin de año si Dios quiere y estamos muy, pero muy felices de eso. ¡Suscríbete al canal!